Pascual y Toñi Sus hijos Pascual, Jesús y David, el perro Whisky y la perra Zambra, la yegua Presi, el cerdo Rosendo, los tres gatos y los diez gallos, el recuerdo de la vaca Lola y las más de mil gallinas. Es la familia numerosa de Ecomardón, que desde su granja olivar y su huerta nos abastecen de deliciosos huevos, rico aceite y jugosas verduras. Para ellos, la producción ecológica no es un trabajo. Es una manera de vivir que comenzó por convicción hace casi 20 años y que practican cada día en el trato cariñoso con sus gallinas, en el mimo con el que cuidan los olivos y la tierra que los cobija, y en la biodiversidad que protegen en su huerta. Experiencia, profesionalidad y muchas ganas de seguir innovando. Un sello de calidad que comparten con nuestra asociación, de la que, como no podía ser de otro modo, forman parte desde su germen. Subbética ecológica, alimentos por el bien común. Un sello de calidad que comparten con nuestra asociación, de la que, como no podía ser de otro modo, forman parte desde su germen.